En primer lugar, quiero agradecer a mi colega y querida amiga, la doctora Alejandra Menasa, el que me haya invitado a poder hablar aquí de algo que me está interesando en los últimos años, como es el tema de la medicina integrativa. Espero que después de esta charla ustedes conozcan un poco más, vosotros si me lo permitís, porque somos colegas, un poco más de lo que es medicina integrativa. Y sea divertido, yo creo que esto también siempre es importante. No os preocupéis si no conocéis el concepto de medicina integrativa, todavía es un concepto desconocido, pero no solamente para vosotros, sino para la gran mayoría de la medicina y para la gran mayoría de los médicos. ¿Qué significa en realidad este modelo de proyección mundial? La propia medicina decide responder en un momento determinado ante la demanda de los pacientes de evitar una atención que hasta ese momento es una atención fragmentada. y busca una atención más global, aunando los aspectos del cuerpo, la mente y el espíritu, que comienzan a valorarse y comienzan a atenderse. Es un modelo que pone el foco no solo en tratar enfermedades con medicamentos o con cirugía, que también, sino se fija sobre todo en la salud, y en un concepto que se acuña y que gana valor, como es la sanación. Vimos una sociedad en cambio permanente, donde los sistemas de información generan nuevos ámbitos y también nuevas relaciones. Hay un notable cambio en la pirámide demográfica con un nuevo modelo epidemiológico que está cambiando desde las enfermedades agudas a los procesos crónicos. Todo es un rato, como luego más adelante veremos. No tenemos experiencia, no tenemos experiencia histórica en este fenómeno y todo es nuevo, tanto para la medicina como para los propios pacientes. Ustedes, vosotros, en el curso de medicina psicosomática, atendéis a distintas fases históricas y hacéis bien, porque la medicina es una profesión y también una ciencia enormemente influida por el momento histórico en el que viven. Pocas profesiones pueden decir que lo son tanto, por los aspectos políticos, por los aspectos económicos, por los aspectos demográficos y por eso que desde la sociología se define como cultura, conjunto de mitos, ritos y leyendas. Pues bien, el conjunto de mitos, ritos y leyendas que cada sociedad tiene influye en la medicina de cada momento y esta se empapa de ellos. ¿Nosotros qué medicina hacemos ahora? Hacemos una medicina que surge de un tránsito, que va desde el siglo XIX al XX y que a partir de la Segunda Guerra Mundial toma una velocidad indescriptible. ¿Y qué aspectos, qué determinantes marcan nuestra forma de hacer? En primer lugar, un modelo educativo y formativo determinado. La formación médica está orientada hacia la enfermedad y actúa contra ella. Poco conocimiento de lo fisiológico, poco conocimiento de los mecanismos intrínsecos que tiene magníficamente el cuerpo humano para autorrepararse. Un pensamiento memorístico, ningún pensamiento basado en la crítica o un pensamiento de carácter en red. Nada de una visión caleidoscópica. ¿Todos los licenciados en medicina se pueden decir que son médicos? No. Es un modelo que es caduco desde hace muchos años. A principios del siglo XX, el informe Flexner, designado por la Casa Blanca, pidió a este grupo que organizara el sistema de formación médica en los Estados Unidos. Lo consiguió, lo racionalizó y evidentemente elevó los condicionamientos y las características de cada una de las facultades de medicina. Pero fíjense bien, eliminó completamente, en muy pocos años, todas aquellas cátedras o aquellas facultades de medicina que, por ejemplo, tenían una visión homeopática. Rabdomizó el proceso de formación médica. Lo tabuló de una manera como se tabula cuando un joven o una joven estudiante de medicina empieza su formación. En segundo lugar, un consenso político entre socialdemocracia y democracia cristiana tras la Segunda Guerra Mundial. No se podía permitir una Tercera Guerra Mundial. Construcción del Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar tiene un pilar esencial, entre ellos que es una sanidad pública y un sistema fiscal de compensación, básicamente entre clases medias. Ya sabemos que ni las clases superiores ni los pobres que pueden incorporarse a este sistema. Este modelo es, evidentemente, muy beneficioso. Ha conseguido que exista acceso a un sistema básico de salud a una gran parte de la población, pero al mismo tiempo ha dado una visión burocrática, hospitalaria, donde se prima la alta tecnología, donde la relación con los profesionales es prácticamente una relación cada vez más deshumanizada, donde hay una demanda sin fin por parte del paciente que se le llega a denominar por la economía de la salud como cliente, donde hay un desprestigio de la clase médica convertidos en un funcionario público. En tercer lugar, un nuevo mercado que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es el consumo farmacéutico a gran escala. Las grandes corporaciones farmacéuticas investigan, crean nuevas moléculas y son inmediatamente patentadas. Se producen relaciones entre este sistema y las organizaciones médicas y hay corporaciones empresariales que apoyan o no apoyan ciertas decisiones o ciertas acciones. Incluso, en estos momentos, empiezan a producirse sutiles relaciones con las asociaciones de pacientes, muchas de las cuales no se dan cuenta que dejan ser financiadas por corporaciones empresariales de este tipo y eso siempre tiene una cierta esclavitud. Y luego un modelo epidemiológico que cambia, un incremento de los pacientes crónicos. Lo veremos después. 17 millones de personas en España tienen por lo menos una enfermedad. 50% consumen por lo menos un medicamento. Son datos de farmaindustria. El envejecimiento de la población nos hace, en cierto modo, comprometidos con nuestro futuro. Hay un nuevo paciente. Busca nuevas relaciones, no piramidales, sino busca la horizontalidad con su terapeuta y busca información y la encuentra. Ya sabéis que después de la palabra sexo, la palabra salud, es lo que más se busca en Internet. Y yo creo que de alguna manera todos lo sufrimos, entre comillas. Luego matizaremos esto. En los 80, los informes de la Universidad de Harvard indicaban ya que 14.000 millones de dólares se escapaban del sistema médico privado norteamericano hacia prácticas alternativas. Un 40% de los norteamericanos usaban por lo menos alguna terapia de las denominadas complementarias. ¿Por qué? Pues porque no lo encontraban en sus médicos. Menos agresividad, más visión global, menos reticencias, por lo tanto, más asistencia y menos medicamentos. Y eso es lo que buscan hoy las personas. Buscan asistencia y apoyo. Buscan sanación. Buscan salud más allá de los medicamentos. Este señor que hay aquí, el señor Peter G. Peterson, tuvo mala suerte. Él escribe un fantástico artículo en Foreigner Affairs, que es una revista maravillosa sobre política exterior. Este señor lo hace en 1999 en esa fecha. Tiene mala suerte porque coincide con un artículo de Fukuyama. Se acordarán cuando Fukuyama, un profesor no muy conocido de una universidad americana, dijo, la historia ha terminado. Se acaba. El mundo de los dos bloques. Y entonces coincidió justo con él. Pero este señor había escrito un artículo sobre este tema. El envejecimiento de la población y el futuro que nos espera. Este es un fenómeno extraordinario. Es la primera vez en la historia de la humanidad que capas enteras, cohortes enteras de la población son capaces de llegar a edades muy avanzadas de la vida. Esto es un éxito. Un éxito no de la medicina, un éxito de la economía. Y de que el agua potable vaya por un lado y las aguas fecales vayan por otro. Y que la gente más o menos coma. Acabo de leer esta mañana que la esperanza de vida de la población española, que era una de las mayores del mundo, se estabiliza en 80.2 años. Cada cinco años ha ido creciendo un año. Pero ya este año no. Se ha estabilizado. Y se empiezan a establecer distintas relaciones. Una de ellas, desde luego, es la crisis económica y la falta de asistencia social no sanitaria sobre capas muy importantes de la población. Hoy es el día, un día de la mujer. Parece increíble que al 50% de la población tengamos que dedicarle un día, ¿verdad? Pero fíjense, las mujeres siguen siendo un grupo muy vulnerable. En nuestro país hay un subgrupo que tiene un gran peligro. Son mujeres mayores que viven solas. que nunca cotizaron a la seguridad social, ni nunca trabajaron, ni nunca se pensó en ellas. Y que viven normalmente de una pensión de baja cantidad, ya sea del marido o de subsistencia. Ese grupo es especialmente vulnerable. Y ese grupo está ahí. Ningún grupo económico, ningún grupo político desde la democracia fijó su atención sobre ese subgrupo que ya está empezando a presentar problemas y que no sabremos si podemos o no resolver. ¿Qué porcentaje de las poblaciones son esas mujeres? Pues son mujeres, no tendría ahora mismo ese porcentaje, pero estamos hablando de mujeres que tienen más de 80 años. Entonces, si tenemos en cuenta que la población de más de 80 años en este país ha crecido enormemente en los últimos años, ahora mismo estamos a punto de tener más personas de más 80 años que menores de 15, con lo que el triángulo empieza a ser insostenible de forma arquitectónica. Esto no hace falta ser demógrafa, hace falta ser simplemente jugar con piezas. Ese grupo es el grupo en que está en discapacidad. El problema, como luego veremos, no es envejecer. Todos deseamos llegar a 100 años mientras tengamos dos órganos en buenas condiciones. Yo siempre digo cuáles son mis dos órganos preferidos. Este y luego un músculo de la pierna que me va a permitir ponerme los pantalones y sentarme en el váter y que nadie me ayude. Entonces, mientras tenga este sano y este músculo sano, tengo independencia y sigo pensando. Los demás, ya me arreglaré. Siempre habrá alguna opción. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el nuevo escenario? Miren, esto es la pirámide demográfica, lo están viendo. No hace falta explicar más, solamente hay que verla. Vean desde 1975 cómo ha ido evolucionando la pirámide demográfica en estos momentos. Este es uno de los grandes temas. Ningún grupo político está haciendo, pero en Europa, está haciendo caso a esto. Hay gente, analistas, que dicen que la famosa crisis económica actual empieza sus causas honestas. ¿Saben quién tiene el mayor capital en Europa? Las personas mayores. Son los que poseen el dinero. Es un dinero, por cierto, huidizo y temeroso, que no le gusta la inversión de riesgo, sino que buscan fondos de inversión especulativos y estables y que están dejados en la mano de terceros. Esto es una cosa que puede ser interesante, ¿no? Decirla. Yo mismo, desde hace tiempo, me ha interesado, entré en la medicina integrativa, siento hablar de mí mismo, pero también tengo que explicar por qué un médico normal, digámoslo así, viene hacia la medicina integrativa, dicho vuelve porque luego veremos que esta medicina no es tan nueva, sino es una medicina hipocrática renovada. A partir de este interés, de mi interés por la historia y de empezar a leer aspectos que relacionaban el envejecimiento con los problemas de carácter social y médico, ¿no? Pertenezco a un grupo de historia del tiempo actual en la universidad de Cádiz, ¿no? Ustedes dirán que hace un médico en un grupo de historia del tiempo presente. Fíjense los datos, no son míos, son datos del IV Congreso Nacional de Atención al Paciente Crónico, ahora el próximo va a ser en Sevilla, y de sus conclusiones. Un 70-80% de gasto sanitario se dedica a crónicos, un 80% de consultas de atención primaria es de crónicos, el 60% de las hospitalizaciones y la media de procesos del paciente ingresado es 6,5, es decir, 6,5 enfermedades. Es habitual que un paciente tenga artrosis, diabetes, hipertensión, cardiopatía y además tenga Alzheimer. ¿No? Es fácil, hay gente que tiene mucho más. El 27% de la población tendrá problemas de cronicidad. El otro reto, por lo tanto, es esto, que estamos cronificando la sociedad. El 35% de la población padece una enfermedad crónica, 17 millones de personas, y aumenta su prevalencia a partir de los 65 años. Y la demanda crecerá, puesto que el régimen demográfico crece a más edad, mayor riesgo. Hay gente que nos anticipa que o morimos de cáncer o morimos de demencia. Yo, la verdad, no sé cuál elegir. Claro, ¿qué ocurre? La práctica médica se frustra ante el reto de las enfermedades crónicas. Los médicos estamos enseñados a triunfar. Pim, pam, se acabó, solucionado el problema. Éxito. Doctor Gannon o cualquiera de los doctores exitosos de la televisión, pero resulta que eso no es así. No es así. No tenemos recursos económicos ni tenemos conocimiento para dar soluciones a los problemas crónicos. ¿Qué hacemos? Nos comportamos como ese fantástico señor que tenemos una gotera y nos dice mire, le damos una buena mano de pintura, no me voy a subir al tejado. Y le damos una buena mano de pintura, veremos qué ocurre con la gotera. Nuestro sistema de formación médica no ofrece conocimientos ni aptitudes para enfocar procesos crónicos y los pacientes empiezan a adquirir conocimientos de sus problemas y esto es muy beneficioso para ellos cuando la medicina los percibe como un auténtico desafío. Los médicos y los profesionales de la salud trabajan en un modelo burocratizado, los costes se incrementan, ya saben cuál es uno de los problemas que ahora mismo existen en los países occidentales sobre este tema y cuáles son las visiones desde la política. La tecnificación sustituye al arte médico. Todos tenemos prisa, una prisa loca, ¿verdad? Miren, les he traído el artículo que crea el punto de inflexión en la medicina integrativa en los Estados Unidos. La medicina integrativa tiene dos grandes enfoques en el mundo. Uno es la visión europea que está muy vinculada a la medicina antroposófica alemana y a la idea de Steiner, de lo que debería hacerse. Una visión que a mí me gusta mucho más, es mucho más global y la medicina en cambio, integrativa norteamericana es una medicina anclada todavía en los aspectos más de la medicina de la evidencia con una gran capacidad tecnológica, muy preocupada por demostrar en artículos que la meditación ayuda al sistema inmunitario o como luego veremos que los escenarios de sanación ustedes hacen escenarios de sanación supongo que lo saben muchísimo mejor que yo establecen beneficios sin utilizar medicamentos. Muy bioquímica, la otra mucho más de carácter holística. Eisenberg elabora en los años 90 dos informes. En esos dos informes son los que pone en entredicho que la actividad de la sanidad privada norteamericana está logrando buenos objetivos con los pacientes. El 40% de los pacientes se iban a un sanador o se iban a un profesional fuera del sistema y se gastaban y eso era lo que más preocupaba 14.000 millones de 1990. Son 14.000 millones que no entraban en el sistema sanitario privado. Había algo que hacer, ¿verdad? Algo que hacer. Y fíjense cómo en un informe del propio National Health el año 2002 en Estados Unidos decía oiga ¿y qué hacen nuestros pacientes? ¿Qué hacen los pacientes en medicina en medicinas alternativas? El 40% hace oración para la salud. Un 25% hace oración para otros. Un 20% para otros. Oran para otros. Luego veremos no hay que desdeñar nada. Yo siempre digo en medicina integrativa que hay que ni tener prejuicios ni tener creencias porque todo puede ser interesante. Otros hacen consumen productos naturales fundamentalmente la fitoterapia o ejercicios de respiración profunda un 11%. El apoyo de grupos también era un 10% y luego entra una pléyade pequeña. Meditación hacen quiropráctica o práctica de yoga masaje terapéutico o dieta. Como verán la dieta siempre uno es reticiente hacerla ¿verdad? Si teníamos no tendremos tiempo pero algún día podremos hablar de cómo la palatabilidad se crea en la infancia y desde luego la tortilla de patatas de mamá nunca la hace ninguna otra mujer. Lo siento. ¿Qué le vamos a hacer? En 1993 los norteamericanos que son muy inteligentes y por eso están donde están ellos no desteñan este problema no dicen esto es una tontería no existe es una estupidez no se preocupan y crean un centro de estudio de las medicinas alternativas dentro del programa del Instituto Nacional de la Salud un presupuesto frente a los 80.000 millones de 1993 de solo 2 millones de dólares pero fíjense esa oficina es hoy el centro nacional para la medicina estudio de las medicinas complementarias y alternativas y ha incrementado notablemente sus recursos asignados ha posibilitado la creación de una medicina fronteriza que va fusionando corrientes esta es la última captura ayer le pido a mi hija que lo haga yo soy de esto como han visto antes incompetente captura y esta es la página web que pueden entrar y ver información de todo lo que están haciendo fíjense que dicen ahí probióticos sistema de microbioma si yo les digo que ahora hay estudios fantásticos totalmente científicos que dicen que el cambio de la flora saprofítica del intestino puede modificar el modo de ser de las personas esto abre evidentemente nuevas fronteras en una concepción más global del ser humano el propio National Center señala que hay cinco grandes sistemas que pueden ser interesantes los llamados sistemas médicos alternativos luego hablaremos de la palabra alternativa las intervenciones mente-cuerpo se ha acuñado este concepto quizá haya mucha gente no me gusta pero se llama así los tratamientos de base biológica los métodos de manipulación basados en el cuerpo y luego terapias alternativas ¿qué ocurre cuando la población envejece y la cronificación aumenta? pues ocurre esto centrémonos en la línea de su derecha si la morbilidad se hace expansiva hay un uso masivo del consumo de productos de salud incluido la demanda de atención médica esa demanda es continua y creciente la respuesta que hace la medicina es básicamente tecnológica más resonancias magnéticas más análisis más exploraciones se llega a la medicalización deme rápido una pastilla se hace un fenómeno de dependencia necesito que me solucione esto yo no me responsabilizo de nada dice el paciente el modelo evolutivo es lineal de tal manera que incluso se acusa a la gente de que vive muchos años es que la gente vive muchos años y gasta mucho uno ve por la calle y uno ve niños esta gente no se muere nunca puede llegar a gente y decir esto es así y en cambio hay costes sin control esto es la realidad de hoy en día el modelo de medicina que practicamos es claramente reduccionista hace poco decía el antiguo presidente de la sociedad española de medicina integrativa Pedro Conte los médicos que salen actualmente de las facultades son acertadores de preguntas no tienen ningún sentido humanista con el paciente y es cierto que la medicina en procesos agudos es muy eficaz pero fracasa en procesos crónicos ¿cuál deben ser las reglas para el nuevo siglo XXI? ya lo señalaba el propio instituto de medicina de los Estados Unidos y el colegio americano de médicos de atención primaria fíjense 2001-2006 no estamos hablando nos vamos acercando a nuestra fecha la asistencia se debe basar en relaciones continuadas para restituir la salud la asistencia se debe individualizar según las necesidades el paciente debe ser la fuente de control se comparte el conocimiento y la información debe fluir nada de pronóstico reservado la seguridad es prioritaria el proceso es transparente la cooperación médica es prioritaria entre los propios entre los propios facultativos o otros profesionales de la salud ya hablaremos de la importancia del equipo y de la nueva concepción que tiene interdisciplinar la medicina integrativa se prevén las necesidades y las decisiones deben estar basadas en evidencias la medicina se reorienta debe orientarse a restituir la salud no es un modelo nuevo como siempre en las modas es un modelo antiguo ahí hay dos figuras ¿no? el señor Hipócrates y el señor Descartes se le ha acusado el señor Descartes desde posiciones digamos muy holísticas que creó una mala influencia bueno pobrecillo mío él dijo que la cabeza debía estar separada del cuerpo y lo consiguió realmente al final de su vida ya saben que tuvieron que cortarle por la cabeza la cabeza se quedó en Suecia y el cuerpo lo retornaron ahí al panteón de los hombres ilustres en París el pobre tuvo la mala suerte de encontrarse con una reina la reina de Suecia que estaba entusiasmada con sus conocimientos y el pobre no resistía era parisino no resistía ni el frío sueco falleció pero Descartes consiguió algo muy importante dio un salto desde la visión de que el origen del conocimiento y de las cosas pasan la visión divina a una visión racional y además excluyendo el principio de autoridad el principio de autoridad todavía se mantiene cuando los llamados grupos ¿no? de influencia o los denominados expertos comité de expertos deciden que tal acción médica es la correcta y no se puede criticar ninguna otra alternativa esto es medicina integrativa esto la fusión entre el conocimiento científico técnico extraordinario de la medicina occidental de la que todos conocemos sus valores nos hemos criado nos han enseñado han perpetuado este conocimiento a través de programas de formación leemos en revistas científicas nos las enseñan nos las enseñan en congresos médicos y es de lo que hablamos pero ahora introducimos otras nuevas acciones otras nuevas formas de sanar que hasta este momento han sido claramente denostadas alternativo significa como de segunda clase por lo tanto para la medicina integrativa no hay medicinas de primera o de segunda hay medicinas y prácticas que se estudian que se analizan que se comprueban si tienen seguridad para el paciente y que se practican yo siempre digo que la medicina integrativa es como si España se enfada con Francia no le enviamos un misil le enviamos en primer lugar un embajador quizá desafortunadamente a lo mejor en un momento determinado hay que enviar un misil pero solamente es esto si se quedara en esto no haríamos nada más añadiríamos nuevas técnicas a un cajón a un cajón de herramientas más herramientas más subespecialidades más problemas ¿qué ocurrió cuando la medicina científica privada norteamericana lee los informes de Eisenberg decide actuar y entonces crea espacios donde añade un nutricionista donde añade un acupuntor donde añade un homeópata frente a la medicina más tradicional todo ese modelo fracasa en el ámbito hospitalario fracasa porque no hay interacción entre ellos aquellos que se consideran médicos de verdad nunca van a pedir consulta con los otros los otros además viven en un ambiente del excluido y por lo tanto adoptan esa posición psicológica del que ha sido separado del paraíso ninguno de los grupos va a encontrarse ese modelo va a fracasar en la década prácticamente de los 90 todas estas técnicas pueden ser incluidas dentro de la medicina integrativa fíjense también frente a la cirugía podemos usar la acupuntura o la importancia del tacto curativo o el uso de la imaginación dirigida o la coherencia cardíaca o el yoga o la farmacología alopática si toca eso es un guiño para ustedes yo tengo que reconocer que mi conocimiento sobre el psicoanálisis es pedrestre totalmente como creo que tenemos todos los médicos más tradicionales pero también reconozco que es algo que hay que entender y digo no como especialista sino como médico global y general y que su oportunidad es muy importante y trato trato de aprender trato de aprender ¿la medicina integrativa es una nueva medicina? no es buscar el tema de la energía curativa natural esto que en su momento la medicina hipocrática interpretaba fisiológicamente la enfermedad identificar al agente etiológico no dañar hacer una enseñanza del paciente y establecer una relación singular de confianza con nuestros pacientes este es el esquema que el vicepresidente de la sociedad europea de medicina integrativa el doctor Dobos que es un oncólogo alemán ofrece hace dos congresos en Berlín y puede resumirlo mire la medicina integrativa es todo eso pero no solamente lo hemos visto es la fusión es que nos obliga al cambio cambiar es muy complicado genera resistencias todos somos resistentes al cambio porque nos amenaza y nos genera un espacio de incertidumbre a veces la resistencia puede ser hostil que es lo que tiene muchas veces la medicina integrativa en ciertos foros más ortodoxos la medicina integrativa exige un nuevo profesional el profesional debe ser empático participativo debe saber trabajar en equipo debe saber elaborar un plan único global y coordinado y se convierte en una guía un coordinador un facilitador nada de que el paciente llegue nos suelte su problema encima de la mesa y usted me lo soluciona de eso nada el problema es suyo y usted que va a hacer para solucionar su problema yo le doy instrumentos le ayudo le apoyo pero usted que va a hacer porque vive con el problema estamos hablando de enfermedades crónicas no de procesos agudos y claro vamos a exigir que el paciente se haga un nuevo modelo de paciente y ese modelo de paciente es un minimédico este concepto del paciente empoderado que luego veremos es alguien que mira mucho en internet y viene y nos trae una última nota y nos sitúa en un espacio de inestabilidad y nos enfada no no eso no es es más bien un nuevo modelo que hay que orientar debe ser responsable consigo mismo debe ser proactivo y debe incrementar su resiliencia y luego está todo eso embebido en el arte de la salud que se ha perdido un profesional empático y participativo es capaz de comprender comunicar y dar respuestas adecuadas y no sólo de la parte física sino en aspectos cognitivos emocionales espirituales y socioambientales la empatía cumple funciones de motivación e información eso permite generar confianza imprescindible para el éxito de ese proceso terapéutico trabaja en equipo el modelo integrativo de la salud no tiene al médico en el centro del universo los médicos nos han enseñado que nosotros miramos al mundo desde arriba desde arriba ¿no? qué pequeños son todos míralos mira este qué pequeño es somos el centro del planeta eso se ha acabado en nuestro por ejemplo en nuestro equipo no prima el concepto piramidal prima el concepto de competencia quien más sabe es el que aplica en ese momento su propuesta y el equipo es esencial el principio de competencia la idea de trabajar de forma transversal la idea de elaborar planes terapéuticos teniendo siempre como objetivo la sanación fíjense que vuelvo a ampliar la sanación estoy hablando de enfermedades crónicas no le podemos decir a un paciente con esclerosis múltiple o con un paciente con una cardiopatía importante que pim pam le vamos a curar a veces llegan a la consulta y dicen me curaré y tenemos que decir no de la manera que usted cree pero sí puede ser que se sane que se encuentre mejor que su calidad de vida sea mejor y que usted al renovarse también en su actitud hacia sí mismo y hacia el entorno empiece a entenderse mejor y mejore sane a lo mejor logramos sanarle de otras partes porque la medicina integrativa no es una medicina solamente de especialistas es una medicina es una medicina de integración el empowerment del paciente es clave por lo tanto este concepto el empoderamiento ya está creo que en la real academia del concepto en castellano y pasamos de una cultura paternalista hacia una cultura de carácter participativa mire es que internet lo ha cambiado todo y lo cambiará más cada vez más las cosas de futuro que nos podemos encontrar van a ser extraordinarias no va a ser solamente fuente de información es que la gente se chiva las cosas yo no sé si ustedes han hecho una práctica que yo he aprendido hace poco y es que me meto en los foros de opinión de los pacientes espondilitis anquilopoyética y yo me meto y leo lo que se dicen unos a otros lo que se chivan me pasa esto es una fuente de información extraordinaria créanme no está no está en los libros es una fuente magnífica de información de qué cosas la gente no dice a sus médicos porque se lo dice a un igual y las alternativas que se dan entre ellos yo tenía un paciente que era ingeniero y me decía oiga doctor con espondilitis ¿por qué cuando yo tengo estreñimiento y yo me hago un enema mi dolor de espalda mejora? me dice el reumatólogo que no tiene nada que ver y él en su mente matemática es ingeniero no entiende que los médicos no tenemos esa mente establecía una conexión y claro que existen conexiones claro que existen conexiones la medicina integrativa busca esas conexiones no somos un hígado y un cerebro andando en forma en forma distinta estamos hablando de una inteligencia colectiva que tenemos los médicos que aprender de nuestros propios pacientes llega un momento en que dicen no busques al experto no te va a decir nada pregunta a la comunidad pregunta a tus iguales hay páginas web que cada vez están desarrollando más este proyecto por ejemplo aquí tienen he traído una hay cientos cientos en España también están funcionando mucho las escuelas de pacientes pero ¿cuál debe ser el verdadero empoderamiento del paciente? mire sea usted responsable acepte su autocuidado nosotros le ayudamos y sea permanente en ese autocuidado y además sea proactivo cambie de rol sea capaz de aprender sea capaz de cambiar sea capaz de comunicar y busque mecanismos de reducir su sufrimiento hay gente que va por la vida con una mochila con cientos de kilos de peso todos vosotros lo habéis visto entran en la consulta y entran arqueados y no es por la artrosis es por la mochila que llevan vamos a quitar vamos a quitar los kilos de la hipoteca vamos a quitar los kilos de la relación tan mal con los hijos vamos a quitar ese tema que quedó inquistado ¿no? y entonces la gente empieza como a enderezarse porque vienen todos eso es un tema muy complicado no lo digo yo esto del paciente resiliente lo dice la universidad de Stanford podríamos buscar distintos distintos niveles de integración no tenemos mucho tiempo me ha gustado mucho esta diapositiva que encontré hace dos días dice McKay el empoderamiento surge de la relación entre el terapeuta y el paciente es menos una transferencia de poder y más un proceso simbiótico en donde el poder se crea y crece a través de la relación y ahí el señor Albert Einstein establece una relación inversa entre el ego y el conocimiento ¿verdad? en Estados Unidos siempre se organizan eso es una una cosa buena que tiene el consorcio de centros académicos de los Estados Unidos de medicina integrativa este consorcio siempre pido perdón cuando doy la siguiente diapositiva está formado por 54 centros de altísima calidad donde están desarrollando programas de formación médica y para otros profesionales fisioterapeutas psicólogos para gente que apoya para grupos de apoyo que no tienen formación médica pero que funcionan como dinamizadores de carácter social en el campo de la medicina integrativa lo pongo y lo pongo y me gusta ponerlo siempre cuando voy a foros ortodoxos al colegio de médicos o al hospital Ramón y Cajal y tal porque entonces les digo lean la clínica Mayo la universidad de Harvard la universidad de Arizona estamos hablando de grandes centros de prestigio ninguna facultad de medicina española podría estar en este rango ninguna facultad de medicina española y mira que nosotros lo hemos intentado ha aceptado el desarrollar un curso breve de medicina integrativa a los alumnos de sexto año negación absoluta ustedes entienden ¿no? porque España siempre va como va he capturado la última visión de la página web del consorcio de centros de formación médica en medicina integrativa las reuniones que hacen vean la clínica Mayo dentro del espacio de medicina interna como desarrollan en medicina integrativa el centro de la facultad de medicina de Arizona uno de los primeros porque ahí está uno de los gurús digamos de la medicina integrativa que es un profesional un profesional que vino vino de la medicina más holística Torreiter la universidad de Duke sus programas de formación en medicina en medicina integrativa no quiero traer más en Europa también el Royal London Hospital for Integrated Medicine dentro del sistema nacional de salud británico el hospital del Carité en Berlín el presidente de la sociedad europea de medicina integrativa es el jefe de medicina interna del hospital del Carité estoy hablando de un hospital como aquí el clínico miren como el Royal London señala información de lo que es medicina integrativa a sus pacientes los contenidos masaje y arremoterapia terapia ocupacional reflexología psicoterapia hay de todo nuestra enfermera estuvo hace poco y volvía entusiasmada decía la farmacia del hospital es fantástica dice todo tiene ortomolecular fitoterapia oligoterapia productos de medicina ayurveda actuaciones sobre el paciente oncológico de formas complementarias de apoyo homeopatía un enfoque global de la fibromialgia y luego está la oncología integrativa el grupo de los oncólogos integrativos han sido los que primeros como especialidad más han desarrollado porque los pacientes demandan una atención global no solamente quimio y radioterapia la sociedad para la oncología integrativa es una de las que más se ha desarrollado desarrolla protocolos importantes y los publica organiza congresos este estudio que es una guía terapéutica fue traducida al castellano lo pueden encontrar en internet por el grupo argentino de la asociación argentina de medicina integrativa su directora Susi Reich lleva ya varios años organizando en la facultad de medicina de buenos aires belgrano un máster en medicina integrativa un máster muy orientado hacia las técnicas mente mente cuerpo bueno la medicina integrativa empieza a ser aceptada pero pero bueno mientras ustedes permanezcan en perfil bajo hay un predominio alopático y les dejamos que hagan medicinas blandas blanditas la nutrición el ejercicio terapéutico por supuesto el yoga eso no interfiere con nuestros medicamentos la hipnosis quizá si lo quieren hacer bueno no puede ser malo o el reiki incluso lo hay en algunos hospitales ya no la acupuntura bueno eso es medicina tradicional china es la que está más aceptada hay más protocolos pero ¿qué ocurre cuando empezamos a adoptar un predominio realmente agresivo? cuando empezamos a utilizar técnicas de orto molecular de nutrición orto molecular que es el uso de dosis altas de nutrientes para conseguir un efecto farmacológico y por tanto con la capacidad para sustituir a mucha medicación mucha medicación alopática sin efectos secundarios ¿qué ocurre cuando empezamos a utilizar terapias intravenosas nutricionales en nuestros pacientes con enfermedades autoinmunes o con cáncer? 25 gramos de vitamina C por vía intravenosa nuestros pacientes con cáncer no pierden peso es algo que yo no lo entiendo no lo entiendo no entiendo como no entran en caquexia tumoral inmunomodulación el uso de la celuloterapia o los precursores hormonales ¿qué ocurre cuando empezamos la medicina integrativa adopta una actitud mucho más agresiva en competencia con la medicina claramente alopática empiezan los conflictos ¿no? la medicina ortodoxa nos dice ustedes no publican ¿dónde están los estudios de melatonina? ¿qué es eso de la melatonina? yo siempre digo que cuando uno va a Metline y pone el concepto melatonin encuentra 65.000 estudios el problema de la melatonina es el problema del cocido madrileño que es que no se puede patentar ¿no? y por lo tanto no hay interés en hacer más investigaciones por ejemplo ¿no? pero fíjense la cantidad de publicaciones yo digo a mis colegas pero si hay que leer si es que están todas en Metline leamoslas lo que pasa es que los médicos solamente leemos no tenemos tiempo y leemos lo que podemos y lo que nos orientan cuando uno solamente creo que ustedes esto lo saben solamente lee lo que le digan digan otros que lea uno entonces pierde perspectiva y lo que obliga a la medicina integrativa es a leer otros fondos y otras acciones y otros espacios esta es nuestra página web va a ser cambiada ahora y bueno y bueno pues nosotros podemos decir que hemos sido casi de los primeros yo creo que los primeros que han entrado a hacer como equipo hace cuatro años un espacio de medicina integrativa todavía nosotros no hacemos una medicina integrativa completa estamos nos queda nos queda espacio todavía tenemos que hacer un esfuerzo hacemos algo parcial todavía esta es nuestra fundación la fundación que apoya el proyecto de la clínica fíjense que ahora mismo están en la batalla contra el bisfenol A contra la famosa la participación de los tóxicos medioambientales en la génesis de enfermedades se habla mucho de cáncer de mama y de muchas cosas pero no se dice que los cosméticos son una de las primeras fuentes de cáncer de mama no se dice por ejemplo que las personas que más tóxicos medioambientales tienen en España son las mujeres de más de 65 años no los trabajadores industriales productos de limpieza cosmética por ejemplo les invito a que conozcan me gustaría invitarles a todos en el más amplio sentido de la palabra a que el próximo congreso europeo de medicina integrativa que va a tener lugar en Belgrado el séptimo siete congresos europeos no ya son pequeños y por supuesto el primer congreso mundial organizado por la universidad de Harvard en Miami en el 2014 en el próximo mayo ¿saben cómo empiezan las sesiones antes a las 6 de la mañana? con una sesión de un saludo al sol y los que quieran pueden entrar en un programa de meditación no hay que reírse no hay que reírse en el último congreso en Berlín de la sociedad europea de medicina integrativa más del 40% de las ponencias de los estudios versaban sobre aspectos de técnicamente cuerpo cómo influye la relación entre el paciente y su terapeuta las técnicas de meditación o las técnicas de reducción del control de estrés hablar escuchar darse tiempo no ir a toda velocidad el jefe del departamento de psicología de la universidad de Washington explicó cómo un programa destinado a reducir el estrés de sus residentes había obtenido grandes resultados medidos por análisis cualitativo y él decía lo decía bien decía en mi época uno estudiaba medicina con el ámbito con el objetivo de ayudar a los demás era le gustaban las relaciones con la gente esa era la motivación dice hoy en día la motivación es otra es ganar dinero y tener prestigio social dice eso conlleva que los profesionales estén muy enfadados estén cabreados consigo mismos con el sistema no se aguantan ni aguantan este programa que aplicaron permitió que los residentes que tenían altos niveles de estrés con dos sesiones a la semana una hora de meditación de meditación pudieran tener mejores resultados en las relaciones con sus pacientes y con ellos mismos porque la medicina integrativa es muy importante es muy importante que uno se la aplique a sí mismo debemos aplicarnos nuestras lo que predicamos a nosotros mismos es importante los pacientes se dan cuenta si nosotros estamos estresados si vamos demasiado rápido si no nos cuidamos bueno hay muchos retos epidemiológicos no tengo mucho tiempo y por lo tanto esta parte que siempre me gusta explicar pero es un poco más técnica iré mucho más rápida ¿cuál es el problema de la medicina integrativa cuando se la focaliza como medicina de la evidencia? mire no me sirve no me sirve utilizar el método epidemiológico que ustedes practican de casos control o de estudios prospectivos para la medicina integrativa y siempre me dicen ¿y por qué? digo pero si esto ya ha existido en la historia si la historia tiene una ventaja enorme y es que el ser humano reproduce las situaciones por lo tanto por eso me gusta tanto ¿qué pasó cuando se empezó a estudiar la relación entre tabaco y cáncer de pulmón? el modelo epidemiológico hasta entonces no servía ¿qué eran los postulados de Koch? ¿dónde podía yo encontrar el carcinógeno allí en ese epitelio tumoral? si el paciente llevaba fumando muchos años y entonces la epidemiología actuó cambió y desarrolló el principio de causalidad yo siempre ahora exijo solicito ruego a los epidemiólogos que hagan un nuevo esfuerzo sé que es complicado necesitamos un nuevo modelo epidemiológico que permita estudiar desde la perspectiva científica las múltiples facetas de la medicina integrativa porque mire las terapias de la medicina integrativa forman parte siempre de un programa asistencial frente a la idea de una orientación solo a la vez siento ir tan rápido en esta parte la medicina integrativa exige una individualización del tratamiento y en cambio los protocolos es lo que predomina en la medicina basada en la evidencia en medicina integrativa cada intervención representa más de un tipo de procedimiento y por lo tanto se hace complicado hay proyectos hay proyectos por ejemplo el proyecto estricta 2010 que sigue todavía que busca qué papel tiene el terapeuta en la aplicación de acupuntura oiga es que hemos descubierto que la actitud del terapeuta el modo de poner las agujas el modo de tocar al paciente el modo de hablar con él durante el acto de acupuntura cambia el resultado y eso cómo se mide porque interviene todas las acciones médicas tienen una mezcla de elementos específicos y no específicos imposibles de desligar y eso complica el efecto placebo el efecto placebo en medicina está totalmente denostado para mí es un hecho extraordinario porque cómo es posible que no des nada y la gente se sienta mejor qué mecanismo qué hecho inmaterial hace que se produzca un hecho material y cuando yo a los reticentes les digo oiga usted cree que la buena relación médico-paciente ayuda al tratamiento todo el mundo me dice sí y ahora explíqueme explíqueme cómo un hecho inmaterial cambia los neurotransmisores cerebrales el sistema endocrino y mejora la situación y en vez de denostarlo lo que tendríamos que hacer es ponerle el foco y estudiarlo estudiemos el efecto placebo con el mismo rango que le damos a otras cosas en toda acción terapéutica hay elementos definitivos incidentales de contexto y preliminares y eso obliga a un cambio en el modelo epidemiológico las investigaciones por ejemplo con plantas medicinales o con orto molecular son mucho más complicadas por los efectos sinérgicos ¿qué empleo? ¿planta entera? o bien adopta una postura reduccionista el extracto no es lo mismo tomar una infusión tomar un extracto tomar el principio activo no sé si me explico se hace mucho más complicado el problema del grupo control adecuado en medicinas complementarias que buscan la evidencia y muchas modalidades terapéuticas en medicina complementaria no pueden analizarse bajo el doble ciego ¿por qué? porque está ideado de una manera que no se puede utilizar y hay algunos estudios hay publicados que ya indican el por qué y el qué el problema de quién proporciona el tratamiento en el estudio esto es esencial ustedes creo que lo entienden perfectamente no es lo mismo a Alicia que Pepito el que practique una acción terapéutica ¿verdad? y luego está el gran debate los virtuosos frente a los charlatanes eso también existe la cuestión de los resultados en el tiempo la medicina integrativa trabaja a largo plazo y en cambio los estudios que se hacen en medicina de la evidencia exigen una una información inmediata eso también bloquea ¿cómo empezar en medicina integrativa? mire aplíquese como primer paciente modifique su estilo de vida incremente su bienestar físico incremente su bienestar emocional incremente su bienestar mental y espiritual ¿le parece fácil? no es complicadísimo requiere muchísimo trabajo decía Francisco de Asís que saben ustedes que era el único realmente que creía en Dios los demás no es verdad porque él lo demostró con los hechos ¿no? los demás es falso todo de nada sirve querer predicar si no se vive bajo el signo de lo que se predica ¿verdad? doctor significa maestro raíz latina un maestro es alguien que enseña ¿alguien puede enseñar sin predicar ejemplo? buscamos una salud óptima cambiar hacer cambiar a la gente es lo más complicado tengo creo que tres minutos para explicar este esquema solamente tres minutos ¿no? este extrema es esencial establece el mecanismo en el que podemos hacer un cambio fíjense que todo comienza con la confianza la empatía la simpatía y de ahí la comprensión habrá un cambio ideológico y aceptar lo que es la evidencia y de ahí a la acción pero hasta que no tenemos algo importante que es la conciencia debemos obtener que el paciente tome conciencia de lo que puede y debe hacer y eso es lo más y eso es lo más complicado muchísimas gracias gracias